como estabas diciendo, sí, Perú va a ser un sudamericano y va, y va mismo, está cierto, no sabemos cómo, no sabemos cómo, pero sí, se ha anunciado que va a ser el sudamericano sub-20 y el sub-18 va a ser en Chile, en Chile, en Chile está a investir mucho ahí, en Chile está a investir mucho, y de ahí los sudamericanos masculinos, los sub-21 y sub-19 no se ha confirmado si los van a hacer o no, porque la sede era en Colombia, los dos, y Colombia no ha dicho nada, entonces no se sabe si se van a hacer, y estamos muy pendientes de eso porque la clasificación al mundial va a depender si se hacen los sudamericanos o no, o sea, nosotros, no, Brasil no tiene ningún problema, Brasil está clasificado, pasa lo que pasa. No, no está clasificado, si no juega, no está clasificado, no sé, no está. Sí, si no se juega el sudamericano ya confirmó la confederación sudamericana que el ranking manda, o sea, enviarían a los dos mejores por ranking. Ah, si no tener la competencia por ranking. Ah, ok. Entonces Brasil no se preocupa mucho si no hay competencia. Ya, ya. Pero en el octavo puesto, lo último en menores, un buen puesto, una buena colocación. Y juvenil, ¿qué puesto se quedó? Catorce. Catorce. Ya. Sí, es. Es posible los dos. Es un tema bastante complicado en general para todos los equipos en Sudamérica, porque en juveniles como solo hay dos cupos, o sea, en pero en menores, por más que Perú, Perú, bueno, el ranking está octavo, está segundo en Sudamérica, así que no tiene ningún problema en, si es por ranking, pero si se juega. Mas el ranking da Sudamericana, ¿no? Sí. Sí. Ya, ya, entendo. Sí, ahí nos ayuda a nosotros que en el sub-18 pasado le ganamos a Brasil. Sí. Sí. Y en el mundial se invirtieron las cosas. Brasil quedó como mejor sudamericano, Perú como segundo mejor sudamericano y Argentina como tercer sudamericano. Entonces ya ahí emparejaron ranking si es que depende de una eventual clasificación por ranking. Pero Chile y Perú han básicamente confirmado que sí iban a ser los sudamericanos. Por eso es el tema de los entrenamientos y era interesante saber si Brasil ya está entrenando con menores y con juveniles. No, no. Brasil no está entrenando. No, no, no hay selección aún, no. Y la mayoría de chicas viene de esas ciudades o de donde viene? O si las ciudades que tienen más chicas son acá, Minas Gerais, que es donde estamos, ¿no? Rio de Janeiro y São Paulo. Y algunas chicas ahí ven Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul y algunas cosas más de Brasil. ¿Y eso por qué? ¿Hay una especie de, digamos, focalización de volei en esas zonas? ¿O? Es tradición. Es tradición, ¿entendido? Es una tradición, historia. En Minas Gerais, Minas Gerais, donde vivo, que es la capital de Belo Horizonte, ¿no? Acá es uno de los mejores clubes de Sudamérica, el Minas Tennis Club, que siempre fue formador de atletas y todo. En São Paulo, tú tienes los pinheiros y tienes grandes clubes con plata. Entonces, en São Paulo, siempre tienes competencias fortes. En Rio de Janeiro, la playa y la cancha. Entonces, las chicas juegan la cancha y juegan la playa. Entonces, estos tres polos son polos fortes a lo largo de los años en Brasil. Después, viene el sur de Brasil, que ahí se queda Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. ¿No? Giba, por ejemplo, es de Paraná. O Gustavo Endres es de Rio Grande do Sul, Murilo es de Rio Grande do Sul. ¿Entendido? Entonces, así, algunas, siempre, para hombres, barones, es muy fuerte abajo. Pero en mujeres, es más acerca de esas tres regiones. Pero el Brasil es muy grande, ¿no? Entonces, acá se concentra más el voleibol y los mejores chicas del norte de Brasil, del noroeste de Brasil, tienen poca oportunidad. Se juegan entre ellos porque es muy lejos, muy lejos, la distancia es muy grande. Muy lejos, entonces se juegan entre ellos. Para jugar una competencia acá es mucha plata, avión, esas cosas todas. Entonces, si cuando tiene alguna chica muy buena, los clubes de acá invitan a las chicas para venir acá, en esta región del sudeste de Brasil, que es Minas Gerais, São Paulo y Rio de Janeiro. Es raro que, digamos, supongo, Brasil está comenzando a entrenar categorías menores y juveniles con los clubes. ¿No sería raro que simplemente ocurra un sudamericano y alguien diga, bueno, vamos a juntar a todas las chicas de los clubes con unas semanas de anticipación? Se puede hacer, se puede. Yo no sé si de repente por presión también puede haber presión para que se hace solo pelo ranking para Brasil, mejor, ¿no? Porque no ranking está en primer puesto en la sudamericana y no menores, ¿no? Pero puede clasificar como tres clubes así. Y los entrenadores también. Un entrenador está en la superliga, yo no sé cómo van a ser. El otro entrenador no lo sé si está. De hombres, de varones, no. De otros, de varones, creo que no. Y de mujeres, uno está en la superliga, el otro, yo no sé quién era el otro chico que va a ser entrenador de menores. Entonces, sí, puede hacer, no así, prepara, ok, como está, estamos bien, vamos cuidar, o tal vez ahora no saberemos si vamos tener clases virtuales o presenciales, aún no saberemos, pero virtuales tenemos, siempre. De repente, en enero se impece entrenamiento para dezembro e enero, hace dos meses, un mes y medio, ahí, entrenamiento, una cosa así. Yo no sé cómo va a ser. Hay algunas potencias, por ejemplo, en Europa, Italia y Rusia en femenino decidieron no ir al europeo sub-20. Europeo sub-20. Incluye Italia, Italia se preparó todo el tiempo y vamos a suponer que el viaje es miércoles. En lunes decidió no viajar. En lunes. Estaba todo listo para la competencia, todo. En lunes comunicó a SEV, a Confederación Europea, que no iba a viajar. Yo no lo sé, no me recuerdo si por si acaso uno caso de COVID en las ticas o no. Estaban preocupados con el local. ¿Cuál local fue la competencia? ¿Turquía o Serbia? Bosnia. Bosnia y Herzegovina. Ya. Entonces, estaban preocupados con las condiciones. Entonces, Italia no se fue. ¿Y quién más? Italia y Rusia no se fue. Y la final, Turquía contra... Sérvia. 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 Y la Turquía ganó, ¿no? Sí. 3-2. Entonces, ese es el final. Pero es un problema ahí. Ahora es más un problema que envuelve no solo la parte deportiva, pero la parte social, de la salud, de los papás, si puede, si no puede, si derra o si no derra, si se va a viajar o no. Porque... ¿Para dónde va a viajar? ¿Cuáles son las condiciones que tú va a viajar? Una cosa es tú entrenar y controlar las condiciones acá. Acá, en el centro de entrenamiento mío, Olívar. Acá tiene las condiciones. Ya? Se controla ya. Ahí va a jugar en Brasil. ¿Qué pasa en Brasil? ¿Cuál son los controles? ¿El papá? No. No. Mi hija, no. Otro papá, no. Ahí se va y se tiene un problema muy grande ahí. Eso puede ser, digamos, algo que puede determinar que Brasil no venga. ¿Cómo es la actitud de los padres en esas categorías? Porque acá la mayoría de padres hacen mucha presión, pero finalmente es porque quieren que sus hijas estén en la selección. Pero en Brasil, ¿qué papel cumplen los padres? Ó, nos tenemos algunos aspectos que son importantes. Los papás, por ejemplo, cuando yo viví en Perú, los papás estaban muy, muy cerca de las chicas durante los entrenamientos. Entonces, es mucho problema para controlar la situación. Ya? Los papás son importantes, muy importantes, pero no se puede decidir lo que va a hacer. El trabajo decide lo que va a hacer. Acá no. Acá en Brasil, si tú vas para Sacuarema, y Sacuarema es cerrado. Ninguna persona se entra en Sacuarema, solo los atletas y los staff. Entonces, es todo cerrado, no se entra, no se puede, no se... nada. Entonces, la chica se queda allá 15 días, después va a su casa cuatro días, tres días, cuatro días. Pero las personas que viven en Rio de Janeiro, los papás de Rio de Janeiro, hacen más presión en la confederación porque la confederación está en el Rio de Janeiro. ¿Entienden? Es como si los papás de Lima hacen más presión a la confederación. ¿Entienden? Sí. Y muchas de las veces, mucho se habla que tienen esa presión, pero sí, depende. Si la federación, en momentos que se preocupa con alguna cosa, pero la mayoría de las veces no se preocupa. Se preocupa a tener una buena relación con los papás. Los papás entender que la chica está en Sacuarema, las mejores condiciones de trabajo. Lá en Sacuarema, la condición de alimentación es hermosa. Es una chica que come en Sacuarema, no come en tu casa, muchas veces, ¿entienden? Porque en Sacuarema, tú tienes dos, tres, cuatro tipos de carne, salada de cinco, seis, siete, oito tipos de salada. Y massas, una pasta, otra pasta, arroz integral, arroz branco y todas las situaciones que se puede. Entonces, la alimentación es perfeita. Las condiciones de trabajo son perfeitas. Entonces, si, muchas de las veces, depende que se quiera tener aquí. Los papás tengan tranquilidad que la chica está bien. Si la chica está bien, ella puede entrenar y las mejores van para las competencias. Las mejores se van si quedan para las competencias. Simplemente eso. ¿Y cómo trabaja en ese sentido Brasil? Porque, bueno, los tiene 15 días, supongo que por periodos, cada dos meses, cada tres meses, ¿cada cuánto tiempo las juntan? Se junta así, vamos a suponer. Dantes, ¿no? Yo me quedé en la selección de Brasil. ¿Ya está a pasar el programa en vivo? No, no, no. O sea, estoy grabando, pero claro. Ah, tú estás grabando. Ok, desculpa, perdón. No, está bien. Yo pasé por muchos periodos en la selección, ¿ya? Cuando empecé, empecé en la selección de Brasil, en 96. Noventa y seis. Noventa y seis. Ahí, en 90, me quedé hasta 2005. Después fui para Portugal. Portugal me quedé hasta 2008. De 2002 a 2008. Pero me quedé aún en la selección. Paralelo a Portugal, me quedaba en la selección. Ahí después fui entrenador de la selección de Portugal. De 2005 a 2007. Ahí volví a Brasil, volví a la selección de Brasil. 2011 a 2015. ¿Ya? Y depende mucho hoy de estos periodos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estos periodos todos dependen del momento económico de la federación. ¿Ya? Entonces, cuando yo volví, Dantes, en 96 a 2005. No era mal. No era mal. Era un periodo, pero tenía, tal vez, de dos meses y medio a tres meses y medio. Era el tiempo que se quedaba las chicas con la selección para los años de Sudamericano. Ok. Entonces, las chicas se quedaban con la selección, pero en esa época no tenía Sacuarema. Sacuarema empezó en 2003, 2004, pienso yo. Pero Dantes se quedaba en, por ejemplo, hacía un periodo acá en Belo Horizonte, 30 días. De acá iba para São Paulo, después de São Paulo para otro local. O sea, alguna ciudad nos daba la condición de trabajo. Entonces, tenía que arreglar esa condición. No, 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 la confederación no tenía. Entonces, para Sudamericano, dos meses y medio a tres meses y medio. Para lo mundial, se quedaba tres meses y medio a cuatro meses y medio de preparación para el mundial. Y ese tiempo se quedaba desde el periodo que empezaba hasta el inicio de la competencia. Después, más de 10, 15 días de la competencia. Depende de la competencia, ¿cierto? Pero en Sudamericano, Dantes, nosotros no teníamos ni partidas amigables. No teníamos. Si tú querías, era dos meses, tres meses a entrenar, pero no tenía plata para... Una vez o otra, si la ciudad, por ejemplo, mi ciudad, Belo Horizonte, daba la Federación de Brasil, hotel, cancha, y de repente podríamos invitar Perú, Argentina para venir a hacer partidas acá, nosotros damos hotel, alimentación, todo, solo. Pero nosotros no podíamos ir a Argentina, a Perú, porque no teníamos plata para los tiquetes aéreos. Pero cuando era año de mundial, sí, año de mundial, tú invitabas algunas equipas de fuera para venir a Brasil. Después, de una forma general, las competencias eran en Europa. Entonces, íbamos antes, íbamos antes, llegábamos 20 días antes de la competencia y hacíamos partidas prácticas, 5, 10 partidas, 15 partidas, antes de lo mundial. Esa era la forma. Después, yo salí de la selección, fui para Portugal, volví a la selección. Fue un momento bueno que nosotros, el Brasil subió, ganó muchas competencias, las empresas empezaron a poner plata, y la plata también iba para las equipas de base, de abajo, de formación. Y lo que hacíamos? Entonces, tuvimos un momento que fue bellísimo, que todos los años teníamos, por lo menos, uno mes en Europa. Todo el sudamericano, mundial, no importaba. Teníamos mucha plata. Entonces, 2011 a 2015, fantástico, fantástico un periodo. Teníamos cuatro meses de entrenamiento para sudamericano, cinco, seis meses de entrenamiento para mundial, uno mes en Europa. Si Perú invitase para las Copas Panamericanas, nosotros íbamos a las Copas Panamericanas. Si tuvéramos competencia en Dominicana, Estados Unidos, nosotros íbamos, ahí estaba tranquilo. No entiendo. Pero todo dentro de una organización, de un planeamiento para desarrollo de competencia. No para hacer turismo, esas cosas. Si hacerse eso, no se puede. No se puede. Entendiste? Entonces, todo muy organizado. Y ahora volvió a la situación con un poco menos de plata para las equipos menores de formación. Entonces, ahora está menos tiempo de entrenamiento por causa de la plata y menos competencia. Por ejemplo, hoy Perú tiene más condiciones para las categorías de base que las equipos de Brasil. Para hacer partidas, entrenamientos, porque Perú, por ejemplo, Perú es una selección permanente. Y eso es bueno. ¿Ya? Eso es bueno. Pero en Brasil, no. En Brasil, ahí se tiene... Vamos a suponer que sea para un Sudamericano tres meses de trabajo. Entonces, primero, tú tienes que recorrer todo el Brasil para mirar quién son las ticas. ¿Quién son las posibles ticas? Y solo después, empieza el trabajo en Saquarema. Ahí tú vas a tener 24, 25 ticas. Y ahí empieza, tú perdes un tiempo, 10 días para hacer la evaluación de esas ticas para sacar 16, 18 ticas. Ahí se queda 16, 18 ticas y empieza el entrenamiento para el Sudamericano. Entonces, Perú, de tres meses, tú perdes 10 días. Son dos meses y 20 días y 15 días. ¿Entiendes? Entonces, ya está. Neses dos meses y 15 días, tú tienes que conocer a las ticas. Las ticas tienen que te conocer. Conocer el trabajo. Y las ticas, conocer ellas mismas para empezar el entrosamiento. ¿Entiendes? Las relaciones de juego, relaciones personales, todas las cosas. Y eso es muy difícil. Muy difícil. Ahora, una cosa buena, que las competencias regionales son buenas. Entonces, la tica juega competencias buenas en su ciudad y desarrolla en su ciudad junto con su club. Esto es bueno. Que es un poco algo que no pasa mucho acá en Perú, ¿no? El nivel que hay en Lima no se puede comparar con el que hay en las provincias. Verdad, verdad. Yo pienso que en Perú debería fortalecer las ligas regionales, ¿ya? Fortalecer, tal vez, selecciones regionales y hacer una competencia de selecciones regionales. Entonces, tú tienes las equipes, en las 5 o 8 equipes, porque mucha gente, por ejemplo, yo me quedé muchas veces en la competencia de enero, que es de 12 años, que siempre tengo. Es de 12 años, ¿sí? Sí. 60 niños, 60 niños, es muchas cosas. Entonces, todo lo Perú te gusta mucho, te juega mucho. Ok. Entonces, hacemos competencias regionales, hacia esa regional, regional acá, 5 o 6 regiones en Perú. Ahí las equipos gastan menos plata para no ir a Lima. Se hace acerca de ti. Y mucha competencia. Dese equipo acá, se hace una selección local. Y después hace una competencia nacional con selecciones locales. Y también otra competencia nacional con las tres mejores equipes de cada uno. ¿Entiendes? Ahí se hace un nivel, se trabaja acá, hace una selección acá. Las tres mejores van jugar en Lima después. Trabaja acá. Entonces, tú puedes tener dos competencias. Una competencia con 18 mejores equipes del país y otra competencia con seis selecciones regionales. ¿Entendes de lo que estoy hablando o no? Sí. La estructura que estoy hablando. Entonces, pienso que ahí iba a producir mejor. Y puede también hacer este festival. No una competencia subidoso, un festival. Porque esto es un festival. No se puede, con 12 años, determinar que una competencia, es muy temprano, está muy temprano para eso. Pienso yo. Pienso yo. Entonces, muchas de las veces, el nivel es un nivel hasta bueno. Pero ¿por qué bueno? Porque se pega las chicas que tienen más coordinación, con ocho, nueve, diez años, para jugar a esa competencia. Entonces, no se trabaja las chicas que tienen más talla y con menos coordinación. Porque esta competencia es muy importante para la publicidad del equipo, para la publicidad. Entonces, se hacen muchas chicas buenas, pero barritas, muchas chicas con poca posibilidad de desarrollo. Porque tú sabes hoy que la talla es fundamental en voleibol. No hay como. Tenemos. ¿Puede ser hacer trabajos sin talla? Japón, un ejemplo. Pero si Japón tiene atleta grande, se pone. ¿Entiendes? Porque no tiene, entonces trabaja. ¿Entiendes? Pero si tiene, pone. De hombres, varones, lo mismo. Si hay un chico alto, pone. Ahora, la filosofía japonesa es diferente. Porque el japonés, en las guerras, mostró que era kamikaze. ¿Qué es el kamikaze? Se dola para su país, se dola, hace, se morre para el país. Entonces, esa filosofía kamikaze es una filosofía del entrenamiento de Japón. Claro, y es algo que, eso es muy importante, porque nosotros siempre nos queremos comparar con Japón, ¿no? O sea, Japón tiene chicas bajitas y gana cosas. Porque Japón es el último campeón del Mundial sub-20, si no me equivoco, el sub-18. Sub-18, bueno. El sub-20, sub-20, ganó de Italia en la final. 3-2. A Italia hizo 14-11 y perdió de 18-16 en la final, en la última. Pero lo que sucede también es que, vamos a pensar en, Japón tiene chicas que son bajas para, digamos, el promedio del vóligo mundial, pero son altas en Japón. O sea, el equipo... Son altas en Japón. Son altas en Japón. Son muy altas, muy altas. Son altas en el promedio de Japón. Son bajas para el promedio mundial, bueno, pues porque ahora tiene jugadoras de dos metros, pero son las más altas de Japón. Acá, como tú dices, porque las hacemos competir a los 12 años, ya decidimos a los 12 años quién es buena y quién no. Es un error gravísimo para nosotros. Yo pienso que es un error gravísimo. Porque a los 12 años se define, esa tica es buena, esa es mala. No. O proceso es largo, es grande. La formación se da en 10 años. En 8, 9, 10 años. Y cómo tú vas a poner si esa tica con 12 años va a llegar allá arriba. No podemos tener una... Es una maría para mirar. Es muy temprano. Y las ticas aún no tienen... Por ejemplo, muchas de las competencias ahí, en mayores de la Liga, muchas ticas se rogan con 16, 17, con 15 años. Y imagínate, en la tele, tú escuchar la Galáctica. Imagínate, tú con 15 años, con 16 años, escuchar a Galáctica. Pô, ¿qué que tú pensas? No es culpa de la tica, pero es culpa del proceso, ¿entendiste? Entonces, sí. Y esa tica no es Galáctica. No es Galáctica. Entonces, sí. Pô, mira. Entonces, después, quien escucha eso, empieza. Esa Galáctica, tiene que ser como Galáctica. Pero está atrelando, está interrumpiendo el proceso de esa formación. ¿Entendiste? Tú no tienes una formación mental para suportar ese Galáctica que pone para ti. Tú eres con 15 años, 16, 17, imagínate. Que mentalidad que tú tienes para suportar la presión. Podemos hacer, de esos ejemplos todos ahí, quien me mira, Leiva. Ángela Leiva es un ejemplo fantástico. De menores a 12, todas las etapas de ella fueron fortísimas. No hay una regla cierta, pero hay a general. De todas las que hablamos, tú pega Ángela. Ángela, se fue. Ah, es buena tica. Buena. Con 15 años, yo jugaba sub 20. Y jugó contra Brasil. Yo estuve ahí en Perú. Jugó contra Brasil. Y a tica siempre, siempre luchando y desarrolló. Y es una tica fantástica en términos de mentalidad y de juego también. Pero yo pienso que es muy temprano para hablar. Esta está. Esta no. Esta sirve. Esta no sirve. Ok. ¿Cuál es el trabajo que vamos hacer para tener en este proceso de formación de 12 a 20 años una cuantidad buena para después ir para mayores o no? ¿O qué va? ¿Qué vamos a hacer? Porque estamos hablando de que una jugadora que encontramos ahora, por ejemplo, hoy 2020 con 12 años, no vamos a saber su futuro deportivo en selección hasta el año 2028. Exacto. No, y en 2028 la tica está con 20 años. Aún es novita. Si tú estás hablando en Olimpiadas, si tú estás hablando en campeonato mundial, dos primeros, no, no, ¿cuál es la tica? Son pocas ticas que con 20 años están a sobresalir. Egonu, ok. Boscovich, ok. ¿Quién más? Dígame. Sí, 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 sí. Azul, azul, azul. A número 12 de Itália, Valerini, Signorini. No, a número 12 de Itália, de menores, se fue a mayores. Una tica o otra. No, no, es muy, el espacio, el desarrollo, son pocas ticas que son capaces de salir un salto tan grande así. Entonces, ¿cuál es el general? El general son los procesos intermédios para que tú vayas cumpliendo en procesos y vayas llegando. Un momento o otro, ok, fue, volvió, fue, volvió, se fue, se queda, se fue, se queda, y ahí se va. Y continúa. Ahora, tú hablaste de, tú hablaste de, de Japón, ok. Japón campeón mundial, sub-20. Ok, perfecho. es bueno, es bonito de mirar esto, para mostrar a todos que todos tienen la posibilidad, ok. Pero, en mayores, cuando Japón campeonó? Hace más de 50 años. Sí. Ok. Y, y, cuando, cuando Japón campeonó en menores, en juveniles? Sácalo, esa última competencia. Tráguez. Y, esa fue su primera, su primer mundial. Juvenile. Eso, y sub-20. En sub-18, ganó de nosotros en 99, en 99, en Portugal. Nosotros ganamos 10 partidas de Japón. En la final, pero Japón echó el saque y kamikaze, el balón levió y salió así. Ganó de nosotros en Brasil. 25-23, 25-23, 25-23. Campeonó mundial. Pero las chicas de Japón después de esta generación de Brasil, Fala Pequeno, Sheila, Fabiola, las chicas todas llegaron a la selección de mayores bicampeones de Olímpicas. Entende? Las chicas de Japón no se fueron y quedaron nada. No, no estoy hablando de lo que está cierto y lo que está errado, pero hoy, si tú tienes una alta y una barrita, quien va... Si yo hablar para usted, yo tengo dos chicas, tú no conoces la técnica de las chicas. Le do una chica de 1,87 m y una chica de 1,67 m. ¿Cuál que tú quieres? A jugar en tu equipo. A mayor, independiente si juega o no, tú vas a trabajar para que la chica juegue. Entende? Entonces, esa mentalidad en el mundo está difícil. ¿Hay espacio? Hay espacio. No tengo duda. No tengo duda. ¿Mas se puede hacer mejor? Puede hacer mejor. Puede trabajar para conquistar más espacios, ¿no? ¿Y cómo va a ser, digamos, justamente esto que me mencionabas, de que esa regla que justamente mencionabas no se aplica para, o sea, se aplica para la mayoría, pero siempre hay esa jugadora diferente, ¿no? ¿En qué momento un entrenador se da cuenta que esa jugadora es diferente? O sea, que ella va a llegar. Tiene varios momentos mirar las actitudes de las chicas, la chica que es competitiva, la chica que quiere hacer más veces, la chica que está siempre lista para atender a equipo, la chica, pero cuando, a pregunta es, cuando, tú mira, tú mira, ok, tal vez tú mira no momento que ella hace una evaluación en la equipo de ella, regional, esa chica es destaque, ahí tú vas en otra equipo, otro grupo, ó, esa chica es destaque, mira, entonces, ella pasó, tú pasa a tener un mejor para esa chica, porque esa chica es destaque, allá, acá, acá, ahí, en todos los lugares, ok, pero, es destaque, pero, necesita trabajar para llegar, no se tiene la lógica que va llegar, tiene mucha cosa que envolve el proceso, tiene el lado familiar, tiene la familia, tiene el lado emocional de la chica, tiene los estudios, tiene la amistad, tiene el enamorado, ya, ya, muchas chicas que están, papa, de repente, empiezan a enamorar y se pierden, tiene ese lado, tiene el lado de las lesiones, si tiene una lesión, como va a suportar la lesión, tiene el lado de como va a empezar a entender el medio que está inseriendo una cosa, se sea buena, y entrenar dos veces en la calle y dos veces en la escuela, tú estás a rogar para la por placer, una cosa es una actividad sistemática, sistemática por una actividad nueva, constantemente, mucha presión por el resultado, mucha presión por la calidad técnica, mucha presión por el resultado físico, ¿entiendes? Tiene la ética que quiere esta situación, tiene la ética que no suporta la situación. Entonces, entender lo que es la ética, porque es la ética que muchas veces no suporta esta condición psicológica, pero ella en el futuro puede suportar esta condición. Tal vez ahora no, ahora es mucho para ella, pero ella puede madurar, ¿entendes lo que estoy hablando? Madurar, puede madurar con el tiempo que una otra actividad ya está madurada. La edad es biológica, ¿no? La edad biológica de cada uno es diferente, la edad psicológica es diferente. Entonces, si una actividad puede estar más preparada para suportar la carga psicológica, y esta actividad no. Pero en el futuro, quizás, las dos están juntas en términos de carga. Es lo mismo igual a los estudios. Si tú estudas, oito no comprende una cosa y el otro amigo comprende. Daqui a cinco años tú puedes estar a entender igual al tu amigo. ¿Sabe? ¿Entiendes? Entonces, sí, esa es la situación que yo creo que es importante. En relación a lo que tú miras, yo creo que el entrenador tiene que tener los ojos buenos, atentos, pero en todas las situaciones físicas, técnicas, psicológicas. Físicas, técnicas, psicológicas. Siempre se ha dicho que los hombres aprenden los fundamentos o aprenden a jugar voleibol mucho más rápido que las mujeres. Es algo que te quiero preguntar, pero también va por el lado de la madurez, porque siempre se habla de que las mujeres maduran más rápido que los hombres. ¿Pasa eso también en el deporte? ¿En el voleibol se ve una madurez más rápida de las chicas que de los chicos? Yo miro, por ejemplo, fomos a avaluar la cuestión física, la coordinación. El hombre, la mujer, la sociedad, la mujer es más quieta, se queda más en casa, se juega más con las bebidas, con las muñecas, se queda más tranquila. El hombre no, el hombre está en la calle y está a jugar fútbol, está a jugar cosas en todos los lugares. El hombre, entonces, se crea una coordinación más rápida. Y el hombre te gusta más los desafíos de que la mujer. Ya, por la experiencia que nosotros tenemos, el hombre no tiene más desafíos de que la mujer. Después, la mujer madura más rápido. Entonces, creo que, en este momento, que la mujer madura está en cuanto a mujer, hay un desarrollo técnico físico para la mujer. En este momento. Y el hombre se queda abajo, porque la mujer, se va. entienden? Pero cuando los dos son niños, el hombre, el hombre, el hombre está más coordinado, más competitivo. La mujer, después de que está más madura, la transformación de ella, empieza, empieza a tener una mentalidad más de consciencia, de saber, saber lo que va a hacer. Ahí hay un desarrollo muy bueno de la mujer. Y el hombre empieza, después de los 16, 17 años, ahí madura bien y se va fuerte, fuerte. Y yo pienso que el hombre tiene más longevidad, porque te gusta más de estos desafíos. La mujer se preocupa más con los estudios, los hombres, el hombre, más de los desafíos, de estas situaciones. Si tú tienes la posibilidad de estar en una selección, un hombre, tu hombre quiere más que muchas veces las mujeres, ¿entiendes? Entonces, los desafíos también tienen que ir. Nosotros tenemos la responsabilidad de poner desafíos para crear situaciones para que los chicos puedan amadurar a cada situación y paso a paso, de grado a de grado. Por eso también es que las categorías base mujeres y hombres no son de la misma edad. Exacto. Porque los hombres siempre en la misma categoría que las mujeres tienen un año más. Exacto. La mujer sobre 18 con sobre 19, sobre 20 con sobre 21, ¿no? Exactamente. Pela madurez, pelo desarrollo. El hombre aquí en Brasil empieza más tarde que las mujeres en el vóleybol. El hombre empieza en el deporte, pero en el vóleybol empieza más tarde. Entonces, si tú fes en una equipo sub-15 de mujeres y una sub-15 de hombres, el hombre tiene mucho menos técnica que las mujeres. Las mujeres tienen mucho más técnica, el juego tiene mucho más raleza entre las mujeres no que el juego de varones. Y eso un poco porque tengo muchas ganas de preguntarte también por tu experiencia en Egipto porque debe ser no solamente es un país tan alejado, tan diferente, sino culturalmente las mujeres tienen muchas cosas que digamos antiguas que están un poco arraigadas. ¿Cómo has lidiado con eso? Porque debe ser muy difícil yo creo que una de las razones por las que el vóley en Egipto el femenino no llega a despegar es porque bueno, hay un claro índice de que las mujeres ahí están en casa prácticamente todo el tiempo. exato, 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 tú tienes razón, tienes razón, ahora tienes los dos lados, entonces mira, primero el hombre es una cuestión cultural, religiosa, que en esta situación el hombre está en la calle y la mujer está en casa, es una cuestión social, es una cuestión cultural. Para nosotros fue muy difícil porque cuando salí de Perú y estaba llegando en Brasil y recibí una ligación de la Federación de Rito para tú apoyar a nosotros acá, porque no lo creo. Entonces yo me quedé así, yo estaba saliendo de Perú para volver a Brasil y de repente más, una cosa era para disputar el Mundial y después el Préolímpico. El Préolímpico me llamó mucha atención porque de Mundial menores de Mundial menores juveniles yo creo que yo ya disputei 13, 14 Mundiales y la cuestión de Rito también me llamó la atención la cultura la situación que yo iba a enfrentar ¿cuál situación? Una cosa yo no hablo bien español pero yo consigo comunicar con ustedes y con las tícas ya no tenía problema con las tícas ni nada ahora otra cosa es entrenamiento inglés todo el tiempo inglés mi inglés no era muy bueno mejoró demasiado entonces fue un desafío para nosotros muy grande muy, muy grande entonces la situación cuando yo llegué allá yo tenía dos meses y medio solo para conocer las tícas conocer la cultura conocer el voleibol de ellos y intentar hacer una cosa que la competencia sea en tu casa ¿no? La competencia fue en Cairo mucha 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 pero algunas lo que yo tuve la suerte de tener un assistente y una cosa buena solamente mi assistente hablaba inglés los demás árabes solo árabe entonces lo preparador físico la fisioterapista lo otro asistente nadie hablaba inglés solamente árabe ahí como comunica con las personas ahora hoy y Rito tiene una situación diferente porque Rito dos países árabes muçulmanos que más está desarrollado más está próximo do ocidente ¿entende? Porque Rito está el sur de Europa basta solo Gibraltar o solo el mar mediterráneo se va entonces y otro fato importante es la internet la internet hoy la información llega para todas las personas y en Rito no internet es liberada en algunos países no se tiene información no se tiene internet ni nada ¿cierto? Y en Rito no en Rito tiene mucho turismo muchas personas entonces se tiene que crear la situación para el turismo para que el mundo se vaya para que se tenga plata también para la economía del país ok después y mi asistente me ayudó mucho en esas informaciones y hoy esa generación si tú fó mirar a mi equipo en mundial nosotros nos quedamos en décimo puesto y por poco nos quedamos entre los ocho por poquito o o o esa mi equipo si tú mirar una foto da equipo una fotografía de esta equipo tú tenías tal vez cuatro a seis ticas con todo turbante todo todas todas las otras ticas no de short tranquila más tranquila o sea la nueva generación está los papás y las mamás están a dejar a escorrer si tú quieres la vestimenta igual la la religión habla o si tú quieres hacer una vestimenta más tranquila siempre porque la religión tú sólo puedes estar de fuera las manos los pés y algunas ticas con el rostro o entonces las más extremistas están todo sólo los ojos de fuera entiende entonces esto yo fui a entender yo tenía dos meses y medio para hablar inglés entrenamiento inglés conocer las ticas conocer la cultura conocer el voleibol es rito porque rito como tú habló rito en barones estuvieron en olimpíada de brasil 2016 es muy buena equipo en barones muy buena la competencia sí el armador tiene 2 metros y 2 armador el opuesto 2 metros y 4 el armador suplente 2 metros es una equipo muy buena las mujeres exato las mujeres se quedan tranquilas porque siempre en los mundiales el rito se quedaba en el último puesto el último ante último puesto ganaba los africanos sí los dos africanos se quedaban arriba y cuando yo empecé porque yo tenía salma yusuf 1 metro 87 salma mohammed 2 metros y 9 y y salma 2 metros y y y esta tica no 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 fíjate tranquilo con esta tica no 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 nada 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 yo mirei 2 metros y 9 ella pasa el brazo así por la net sobre la net empecé una tica de ponta muy buena una tica de centro con 1 metro 80 yo no tú no vas rogar de centro tú vas ser opuesta no ahí mamá veio hablar con nosotros ahí as mamás tú habló das mamás mamás yo no conocí ninguna persona y yo mirei en la bancada las mamás palma yo quien son esas señoras las mamás yo ok tranquilo después de un tiempo cerré las puertas mamás todas fuera todas las mamás hacían estatística estatística yo llegaba la federación la mamá a mi hija rogó 15 minutos en la net 20 minutos en lo fundo se quedó fuera 10 minutos atacó 10 yo mirei qué pasa mamá fuera no no y tuve que hablar con las ticas que yo iba hacer unos cambios en las posiciones porque por aquellas posiciones que tenía no íbamos conseguir nada en un mundial entonces yo tenía mi mi libro no estaba entre las yo llegué teníamos 17 ticas y muchas personas hablan no esta titular esta esta ok tranquilo mejor libero esta ok esta hija de fulano esta hija de ciclano no 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 me habla de papá mamá no no quiero saber quién es hija de quién yo voy hacer mi trabajo ok ok ahí empecé una punta pus de libero yo tenía cuatro libros en la equipe y una punta se fue a libero y las otras cuatro saqué las cuatro a central que a Salma nunca hecho una partida internacional y yo hablé así tica yo legué para tica mira nosotros vamos vamos hacer historia acá en rito no vamos hacer historia no muy difícil a mentalidad es barra de más muy difícil nosotros no ganamos de ningún no vamos ganar entonces tuve que trabajar primero el staff después de la federación y después de las ticas difícil difícil demasiado muy difícil muy muy difícil y nosotros empezamos y la Salma Salma todos los días para almozar y cenar almozar y cenar una hora y media ok tica todas las ticas esperan Salma no ahí tica si después 30 minutos todo mundo toda equipo junta acabó 30 minutos ok se va para la tica yo me quedaba con Salma y empecé a conocer a la tica muy inteligente la tica conocía voleibol muy bien y la cancha tenía coordenación tenía coordenación no es aquella tica que se anda así se anda normal se anda normal hacía cobertura cobertura como le llaman cobertura en apoyo hacía apoyo la tica cuando meten 9 hace apoyo opa esa tica buena yo tengo que dar confianza tica empecé a trabajar con ella empecé ella empezó a no comer una hora media menos tiempo las ticas lo plato das ticas el perro el egipcio come demasiado come demasiado es festa es reunión los postres dos tres platos de postres yo miraba tica que pasa tú quieres ser atleta tú quieres ir para el mundial no ahí empecé a sacar la comida la mentalidad y las ticas y una cosa importante en relación a sociedad que mi asistente tecno me habló realmente la mujer está en tu casa ¿cierto? pero el voleibol es una oportunidad de la tica estar fuera de casa y yo opa entonces la tica te gusta de voleibol porque es la oportunidad de salir de casa entonces si las ticas entrenaban dos horas dos horas y media por día yo empecé a entrenar seis horas por día seis horas seis horas todos los días físico técnico tático físico filosofía de trabajo mentalidad hablando que era importante las ticas altas que se quieren ganar partidas tienen que tener ticas altas ok empezamos a hacer partidas prácticas nosotros fomos a Kazan a jugar en Kazan en Rusia unas partidas en Kazan joguei a primera partida las ticas empezaron a entender las ticas me hablaran que en el primer meeting en la primera reunión no entender nada de lo que yo hablé inglés pero yo primero hice una reunión con mi staff y antes de lo staff yo hice la reunión con mi asistente técnico que hablaba inglés entonces me quedé él él yo y yo dos tres cuatro horas hablando lo plano de trabajo entonces yo preparei ello para ello me ayudar a preparar el staff para el staff me ayudar a preparar las ticas entonces fue una una cadea entiende una cadea empezó arriba con mi asistente pasando fue una cadea y yo hablé para las ticas inglés pero las ticas no entenderon nada pero venía mi asistente en árabe y hablaba con las ticas en árabe y las ticas hoy las ticas nuevas hoy todas hablan inglés muy bien las ticas de en rito todas hablan inglés muy 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 bien los papás no las mamás no mas esa nueva generación nueva generación se habla muy muy bien entonces las ticas empezaron muy motivadas entrenador extranjero de brasil y trabajando trabajando mucha cosa diferente nueva para ellos diferente no es nueva hacemos trabajamos y ellas empezaron a entender lo que hacemos porque hacemos empezaron a entender que yo no iba a hacer las cosas porque la mamá estaba bancada porque la federación quería iba a hacer la cosa para su país la cosa más importante es su país la bandera del país más importante y esa mentalidad empezó a crecer pero las ticas no acreditaban nunca acreditaban nunca 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 no profe es difícil y después empezaron a ficar marrota ahora tu sabe que o hombre no se puede tocar en peru por ejemplo cuando yo estaba tranquilo normal en Brasil yo liguei mi fisioterapista en el segundo día yo liguei hola buena estende el brazo ay Dios desculpa me pero ellos entendieron eso y deram risa y deram risa perdón perdón pero era una cosa que yo tenía que trabajar con nosotros mismo porque si no yo iba a me perder tenía que tener tranquilidad para esas cosas y poco a poco y cuando yo fui a Kazan yo empecé a formar una equipo diferente que empezó el trabajo y las ticas pero y la federación de oportunidad de oportunidad entonces yo tuve que entender un poquito tuve que ah entonces oi roga Tony mañana roga Raquel entiende tuve que ir ajustando y finalizando después poniendo porque esta equipo ya tenía 2 competencias africanas entonces ya tenía equipo titular ya tenía todo y yo cambié todo cambié todo pensando en una competencia mundial y yo hablaba con ellos yo tengo mucha experiencia mundial yo sé cómo va a ser mundial ok no y las ticas en nuestro grupo en nuestro grupo no grupo Brasil China Camarones y Puerto Rico Puerto Rico y nosotros y en la mente de las ticas solo se gana de Camarones solo se gana de Camarones en la mente de nosotros vamos ganar de Puerto Rico nosotros vamos ganar de Camarones vamos pelear fuerte con Brasil y con China y vamos a classificar para la próxima fase no difícil prof no difícil no nosotros vamos vamos y en Kazan ganamos unas partidas con equipos de mayores allá de regionales entiende las chicas empezaron opa tuvimos una copa una campeonato africano de mayores en Cairo la federación llama y habla Marco la Tunisia quiera hacer una partida práctica con usted que llegaron más temprano sabe yo hablé con nosotros Tunisia mayores nosotros menores no no es bueno pero para nosotros es bueno es experiencia para nosotros tú hablaste tú habló con ellos que es menores no ellos que ok empezó la partida lo primero set 25 23 para nosotros las chicas opa estamos ganando de mayores ahí perdemos solo que yo hablei con yo no ganei a partida porque yo hablei con ellos que todos los set yo caminhar a las seis si yo tuvesse mantenido a las seis yo ganaba a partida entonces lo segundo set yo perdi lo tercero set yo gané nuevamente y lo cuatro set fue 26 a 24 para ellos ahí o entrenador de ayah no no está bueno está bueno liga liga 2 imagina empezar uma competencia maiores perder para menores no no as chicas estão cansadas ok está bom para nosotros e esse momento foi um momento bueno porque las chicas opa estamos a ganar y yo hablaba tica a equipo es buena yo conozco ustedes son buena pero tienen que entender los cambios que yo hecho acá yo hecho cambio porque es para equipo perfeito después volvemos a treinar forte ahí tuvemos una gira para Bulgária Bulgária quarta posto en la competencia europea ahí se viaja más se viaja ay prof jugar con Bulgária va a perder va a perder mira yo no voy a perder nada se tu quieres perder tu perde mas yo no voy a perder ok primera 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 partida e a Bulgária quarto posto legou as ticas legaram aquela coisa toda 3 2 15 a 13 no tiebreak para ellos ahí o fueron 5 partidas ganamos 3 2 ganamos 3 1 perdemos 3 0 porque fomos a a relaxar no fomos haciendo un paseo y volvemos para rogar perdemos y la última partida perdemos 3 2 ok perdemos 3 partidas ganamos 2 pero primero las ticas pensamos que iam perder todas ok y nos hablamos si nosotros encontramos Bulgária nuevamente en lo mundial nos vamos a ganar y por si acaso ganamos la Bulgária en el mundial y cuando volvemos de Bulgária ahí a equipo empezó a acreditar que podría ir para frente empezó a acreditar que podría ganar pero y yo hablaba así con las ticas y todo mundo hablaba así porque quien hace la competencia puede mover la orden de las partidas si entonces hay el sorteo de las partidas de la competencia y yo puedo escoger la primera partida puedo medir las cuatro partidas puedo cambiar dos y yo hablaba con ellos la nuestra primera partida de Puerto Rico y vamos ganar de Puerto Rico y todas las personas Puerto Rico va a perder para Puerto Rico y después perdi para Camarons y perdi para otro y va a perder para todos nosotros vamos ganar de Puerto Rico no prof vamos ganar ok pero el equipo estaba jugando y el entrenamiento después que la confianza llegó el entrenamiento hizo eso muy fuerte muy fuerte y las chicas entenderon que nosotros no podíamos relajar en momento alguno teníamos entrenado duro todo el tiempo y fue bonito fue bonito fue hermoso fue hermoso marco esa mentalidad que tienen ellas bueno que tenían de siempre perder que vamos a perder que vamos a perder es algo de solo el equipo de volei o es algo que se nota en la sociedad en general en las mujeres en general por ejemplo un hombre un hombre con una mujer en la calle no se da las manos ¿entiendes? entonces el hombre se anda delante de la mujer ¿entiendes? como yo y mi esposa por ejemplo estamos acá en la calle andamos abraçados el hombre en la calle se anda abraçado con el hombre pero no anda con la mujer ¿entiendes? pero el hombre allá los pais árabes pueden tener cuatro mujeres pero tienen que tener plata para dar todo para todas las cuatro igual tienen mucha plata entonces hay un poquito de eso pero después que la mujer está con el marido ella se apodera de situaciones que son de ella ¿entiendes? entonces ella pasa a entender un poquito más de su posición en la sociedad pero pero dantes ella el enamorado quien escorre enamorado es el papá no hay no hay no hay el hombre no se sale con la mujer la mujer la mujer sólo va a salir con el hombre en el casamiento en el momento de la nupcia sólo eso entonces son situaciones muy difíciles pero la nueva generación tiene la internet que le da muchas informaciones de otros pueblos como se vive en Perú como se vive en Estados Unidos como se vive en Brasil como se vive en Alemania y Japón en todos los lugares la cultura de cada uno entonces las ticas hoy son ticas más 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 desarrolladas pero tiene una cosa la religión es fuerte religión 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 independiente de la tica usa la ropa completa o no religión cinco veces el día yo llegaba de una de una de una partida contra bulgária por ejemplo mi cabeza llena de cosas 3-2 3-2 una partida la de yo barra y en mi habitación tomaba un banho un banho y salía para barrar relajadamente llegaba la recepción todos ellos a rezar y yo volvía para mi habitación y yo opa volvía para mi habitación ni caminaba en el medio de ellos estaban todos y yo para yo entrenamiento y estaba y estaba en el momento de rezar mi staff salía iba a ir para el canto de la cancha y se quedaba a rezar y yo me quedaba solo con las ticas y algunas ticas querían rezar alguna cosa y ficaba aquella situación así ¿sabes? ¿entendés? El mi staff salía y cuando miraba estaba ellos de rodillas en el piso y a rezar y yo esta partida contra Tunisia por ejemplo que fue 3 4 7 al final del tercero 7 y en la cancha teníamos solo 2 horas y media este día y yo después que la cosa empezó a ficar buena yo quería rugar más 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 vamos más más y yo hablé así las ticas vamos 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 y los chicos vamos vamos empezar todo el mundo en la cancha y yo mirei mirei para arriba mi asistente donde está mi asistente salió para rezar no tenía árbitro no tenía nada mi Dios que pasa tuvemos quien va empezar la partida quien va empezar la partida mi Dios Marco no sé en qué fechas estuviste por allá por Egipto pero te tocó vivir Ramadán con ellos porque nosotros acá en Perú una vez tuvimos a Argelia justamente en época de Ramadán y era todo un tema porque no comían exacto y no comían de competencia el Ramadán fue antes de yo legar y mi asistente habló Marco nosotros no entrenamos dos periodos porque las chicas no tienen fuerza para trabajar que no comen nadie de la noche hasta las seis o siete del otro día solo cena a partir de las oito de la noche y cena demasiado ahí empezó el día nadie entonces entrenaba por la mañana una sesión solo porque no tenía fuerza era perigoso tener lesiones era perigoso pero es una situación completamente hola hola escúchame dime que perdí la conexión tentando reconectar ok entonces hablaron que el ramadán realmente las chicas no beben agua no come nada y nada entonces pierde toda la fuerza policía policía exército todo en la calle todo para proteger a las personas entonces después empezamos a ganar la policía se quedaba se prontificaba cuando las chicas pasaban imagínate eso y las chicas no entenderon el símbolo de eso porque primero una policía se para para la chica primero una mujer de 17 de 16 de 15 años y el respeto que la mujer tiene que tener por el hombre es una cosa otra cosa es la población por la policía y después la policía sacar eso no sé cómo se habla en español hacer eso ¿cómo? Saludo militar saludo militar exacto saludo militar cuando se hacía eso cuando la equipo pasaba pasaba se pasaba todos los militares saludaban al militar eso me quedó muy fuerte sabe porque eso pienso que es una conquista de las chicas que ninguna persona imaginaba eso ninguna estaban a esperar tal vez 14 15 16 17 18 opuesto por ahí una cosa así sabe fue historia marco quería preguntarte también es muy sorpresivo lo lo de egipto porque de pronto empieza a creo que importarle un poco el volei porque por muchos años estuvo tranquilo siendo el país que disputaba los últimos lugares ¿qué pasó con este cambio el hecho de que tal vez Camerún que Kenia empezaron a tener protagonismo también los motivó? puede ser porque el hito siempre fue el país del voleibol ¿no? es lo que tiene que mandar en África ¿no? pero una partida bellísima y ganamos los primeros siete los segundos perdemos los terceros ganábamos de de 19 16 a la 10 19 a 14 y perdemos los siete de 25 a 21 si ganamos los terceros siete podría ganar de Kenia podría lo cuatro siete perdía de 20 a 6 y fechó a 25 a 23 locura total de 20 a 6 para 25 23 y yo creo yo yo no lo sé pero yo creo que un dos motivos es que Kenia y Camarón el equipo de Camarón es fantástica Camarón es como si fuese dominicana muy fuerte las chicas fuertes muy salta mucho mucho un equipo bellísima bellísima muy bien y Kenia Kenia y como si fuese Colombia como si fuese Perú me entiendes así con fuerza y no mucha talla pero tiene talla y mucha técnica mucha técnica entonces un equipo bonito a partir de Kenia y Camarón fue bellísima también bellísima pero en términos de fuerza Camarón impresionante impresionante y pienso que una de las situaciones es esta la otra situación pienso también que quiere desarrollar el voleibol en Errito el presidente de la confederación africana es un egipcio entonces si tal quizá puede desarrollar el voleibol femenino las mujeres de Rito tienen muchas técnicas son buenas equipos son buenas tienen poca intensidad tienen poco físico y tienen poca competencia competencia en el sentido de querer ser mejor que la otra quiere divertir como habla en español divertir disfrutar 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 quieren disfrutar ahí en aquel momento y no se preocupan si va a ganar o perder si ganó o perder esta mentalidad que yo cambiei un poquito y pienso que la federación cuando tú haces un mundial en tu casa lo que tú quieres desarrollar alguna cosa tú quieres tú no vas hacer un mundial por hacer tú vas hacer con con la finalidad de desarrollar la modalidad con tu aso mundial hay un ejemplo para todos empiezan un trabajo de base ponen tu equipo para trabajar y ahí se va a un proceso a longo prazo yo pienso que ellos queren que hombres varones ya disputaron los Jogos las Olimpiadas las mujeres no y tuvieron una aposta en esta situación pero fue muy poco tiempo para hacer esa aposta en relación a las mujeres de mayores lo que pasa lo que pasa como es una nueva plataforma la estaba un poco explorando pero como siempre grabamos con Meet era un poco el Zoom el Zoom es un poco nuevo no lo usamos mucho en toda esta pandemia pero bueno nos hacemos un curso nivel 3 para entrenadores en Brasil invitamos los entrenadores de Perú a hacer creo 15 14 de Perú a hacer un curso con nosotros acá en Brasil en esta plataforma de Zoom fue un belísimo curso fue muy bueno y que tal si creo que un amigo estuvo justamente en esa reunión en esa charla que hicieron ese curso ¿qué tal le fue? o sea fue primero una experiencia nueva porque los cursos de Brasil siempre se hicieron en la cancha en la cancha en la clase en la cancha en la clase pero todo presencial y ahora por la pandemia vamos a hacer vamos a hacer online vamos a hacer una tentativa nueva y hacemos para nosotros fue un suceso fueron durante 15 días 80 horas 90 horas de curso 15 días todos los días de la noche de 6 de la tarde a las 10 de la noche 6 de la tarde a los sábados de 8 de la mañana a las 7 de la noche fue bonito fue hermoso y tuvimos trabajos ellos hacían trabajos hablamos de de técnica hablamos de físico de psicológico hablamos de sistemas hablamos de formación hablamos de entrenamiento sesión de entrenamiento planeamiento hablamos de todo fue un curso bonito hermoso yo pienso que las personas y después porque el curso era en portugués pero teníamos una persona que se llama Eduardo Garrido que es de la playa está trabajando en Chile es de Brasil está en la playa de Chile y yo hacía traslutaba traslutaba la palabra traducía 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 para español pero es difícil no es tan simple pero todos los días al final acababan las 10 y media sacaban las personas sacaban las personas de Brasil y se quedaban solo los peruanos y los peruanos se quedaban y hacíamos una charla de más 30 minutos hablar los temas y los peruanos preguntaban a nosotros nosotros contestábamos respondíamos y así se quedó y fue bueno fue muy bueno es un poco lo que muchas veces se dice que le falta al entrenador peruano no quiero ponerte en la posición de tener que hablar de un colega de Perú porque creo que no está bien pero básicamente qué opinión te deja un poco los entrenadores de Perú porque tú tuviste que trabajar con jugadoras que ellos tenían en sus clubes y bueno no todas llegan en óptimas condiciones eso es normal mira las chicas que trabajan en el club de Brasil un avantage es que la competencia regional es buena entonces las chicas desarrollan pero cuando llegan a la selección el nivel de selección es mayor que el nivel de club entonces ese nivel tiene que aumentar nuevamente ¿entienden? entonces esta competencia interna hace que el nivel aumenta y el entrenador que tiene que tener la capacidad de poner el nivel para arriba entonces a un nivel bueno los clubes el club hace las chicas pero luego a la selección el objetivo de la selección no es una competencia regional es una competencia sudamericana o una competencia mundial y los objetivos los logros son muy más difíciles que una competencia reservada ¿cierto? entonces lo que tiene que hacer nosotros llegamos en la selección de Brasil lo mismo teníamos que trabajar técnico no es que no se trabajó pero necesita la técnica más con nivel mejor para jugar una competencia mejor entonces el trabajo técnico continuaba el trabajo técnico yo pienso que es lo mismo en Perú lo mismo y de la misma forma que Perú tiene entrenadores muy buenos de la misma forma que Perú tiene entrenadores que te gusta trabajar y tiene entrenadores malos en Brasil hay entrenadores malos entrenadores buenos y entrenadores que te gusta trabajar entrenadores que no te gusta trabajar ¿entendemos? es igualito es igualito lo que pasó para nosotros yo pienso que en la parte un poco más difícil es el control sobre las ticas ¿entendemos? mucha gente hablando entonces la tica que yo hablé con ustedes en el inicio con 14, 15, 16 años la tica tiene información de la tele de la prensa del club del papá de la mamá del entrenador del otro entrenador del entrenador de la selección anterior de la selección que está adelante ¿entendemos? no se ha la tranquilidad de cerrar un equipo y trabajar ese equipo con objetivo porque por la tarde trabajaba con nosotros en la virgen ya en la noche trabajaba en el club entonces tú estás en un equipo después en otro equipo entonces la mentalidad de ese entrenador acá es una la mentalidad de ese entrenador es otra y los intereses son diferentes las ambiciones son diferentes las competencias son diferentes entonces de repente aquella tica que trabajaba en la selección no era la mejor de la selección una liga en el club es la mejor del club entonces muchas veces eso crea un problema ahí entonces pienso que el control de las ticas fue un poco más difícil hasta para entender el sistema como no entrenador entrenador fantástico yo trabajé con muchos entrenadores fantásticos tienen buenos tienen buenos tienen malos tienen malos no es un problema de hablar en el brasil 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 es uno de los mejores del mundo el país en el ranking porque porque la competencia interna es fuerte y nosotros queremos ser mejores siempre y yo tengo que hacer mejor que el que está de mi lado que el otro club y ahí el desarrollo mi el desarrollo del otro entrenador de la la tica del atleta del club y ahí se va y se va y cuando llega en la selección se pega se ayunta con objetivo se cerra todos con objetivo focado en el trabajo para la competencia no trabajo hoy acá mañana escucha el entrenador no porque tú estás trabajando así ahí tú lees a la selección no tú tienes que trabajar así entonces cierra un problema en la mente de las chicas ese es el mayor problema que yo mirei en Perú así no para hablar no Perú trabaja muy bien siempre fue muy bueno es un país de mucha tradición en voleibol tiene mucha historia tiene mucha paixión yo creo que necesita un camino un camino ¿cuál es el camino de Perú? yo salí de Perú y yo no sé cuál es el camino de Perú yo tengo que ser campeón infantil o campeón de mayores o formar rogadores para mayores yo tengo que ser campeón de menores o tengo que formar para mayores yo tengo que ser en la Final Four yo tengo que ser campeón de Final Four o tengo que preparar para el campeonato mundial ¿entendiste? entonces en Perú todo tú tienes que ganar ganar con 11 años ok tienes las chicas de 11 años que pueden ganar no las chicas que van a estar en mayores ¿no? entonces como vamos hacer eso? entonces no tiene ningún camino hay las competencias que son preparatorias entonces no se puede por ejemplo yo tenía mucha pressión en Final Four Final Four con nosotros en Perú tenía que ganar ahí venía Argentina que estaba tranquila venía Brasil venía Chile hotel con buena comida foguito hotel todas las chicas tranquila y todos se prepararon y nosotros no, gana si no gana está mal esto aquí está mal está mal físico está mal barrita ahí aquella confusión ya se creaba un problema interno a las chicas ahí siempre y las otras equipos ganó perdón y fue en Final Four porque era una cosa ¿entendés? era una preparación era una competencia preparatoria no, sí entonces de ese fueron los más problemas no, entrenadores entrenadores están muy buenos entrenadores están muy bien servidos esa presión de resultados que a veces tienen bueno, no que a veces que tienen los entrenadores aquí en Perú ¿de dónde viene? o sea ¿dónde es que nace en la prensa en 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 la federación ¿de dónde es que nace esa necesidad del resultado? yo creo que una persona para responder a esa pregunta tú es mejor que yo pero voy a dar mi opinión ¿ok? mira primero primero de todo ¿o qué Perú quiere de voleibol? esa primera cosa independiente de la presión ¿o qué Perú quiere de voleibol? ¿o qué vamos ser? ¿vamos ser un Japón? ¿vamos ser quién? ¿quiere ser Japón? ok pero está muy abajo de Japón ¿no es que tiene que trabajar mucho? ¿cómo vamos hacer un plan de trabajo para llegar en algún lugar? ¿cuál es el proceso? ¿cuál es el camino de este proceso? ¿cuál la política que vamos a tener? yo trabajé en Perú durante 15, 16, 17, 18, 3 años y medio en la selección ¿ok? 3 años y medio de 3 años y medio Mauro Luis yo yo tente a no ser cuando llegué a equipo no es mi no equipo de Marco Queiroga equipo de Perú entonces muchas de las veces hace equipo de entrenador no es equipo de entrenador equipo de Perú equipo de Perú yo no sé si tú sabes tú sepas que yo impuso de las chicas a cantar el hino nacional todos los días antes del entrenamiento si es por la mañana canta el hino nacional si es por la tarde canta nuevamente porque las chicas pensaron que la selección era el clube ¿no? primero el país de ustedes y las chicas pensaron que era más importante que el país no primero el país de ustedes necesito acá está el país de ustedes están abajo en barrito nadie tú no es nadie entonces vamos empezar a respetar la bandera lo hino lo país y la equipo entonces una filosofía que empecé a trabajar con las chicas fue buenazo empecé en Europa na Europa en 2017 pienso cuando nosotros fuimos para Maribor Maribor Espanha y Turquía casi ganamos de Turquía y y no ganamos porque también las chicas la mentalidad de rito ganar de Turquía no vamos ganar y chicas vamos ganar Turquía podemos ganar y podría algunas cosas así entende entonces pienso que falta primero la cuestión de presión va a existir TNI TNI cuando empecé en la selección de Brasil amigo si nosotros no llegas en la final tú le llegaba acá en Brasil tchau no aeropuerto no aeropuerto estaba fuera entonces tú tenía que estar en la final de todas las competencias mundiales final final entonces presión presión no mismo rito solo que son objetivos diferentes solo que ok tú votar la final más tener que dar las condiciones lo que apreció la prensa ok la prensa a tele a televisión importante es muy importante más tal vez la propia prensa necesita ser más profesional la propia prensa necesita conocer mejor o proyecto da federación para para las equipos mayores juveniles menores infantil infantil así que cuando trabajan con nosotros yo soy campeona infantil que ventaja tiene ser campeón infantil sudamericano es bueno competió desarrolló tal más el entrenador si no tiene una cosa preparada él va muchas das veces la salva va a quedar fuera porque tiene que ganar competencia entiende no va a poner la salva de dos metros de altura porque tiene que pôr a chica de 1 75 que bate para cá bate para allá y coloca la pelota y todo eso infantil va a ganar competencia para ti cuando nosotros me quedé en segundo posto sudamericano menores 2017 certo pero campeonó infantil 2015 2016 con la generación de Chiara Montes Flávia Montes Cláudia Palsa Nayel y esta generación y las chicas cuando jugaron con Argentina la mejor jugadora de Argentina estaba en Banquillo la mayor puntuadora de Argentina infantil no jugó una partida en sudamericanos menores con nosotros Corzo Corzo era no? No, no, no Corzo no Corzo no Corzo es buena nasa no sé es una chica exato buena una chica que era barrita y delgada barrita y delgada sudamericana infantil número 9 9 si tu mirar las manos pá 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 hay chicas hay una chica argentina que roga mucho ahí estaba en la banquilla después vieron las otras chicas que menores juveniles y fueron buena equipo y se fueron tuvieron el sétimo puesto en el mundial de Argentina Rosario que fue bonito sacaron Brasil y fue muy bien es una generación mejor resultado de la generación entonces yo hablaba con chica ok chicas fue bueno ganó sudamericano pero es pasado sudamericano infantil nosotros tenemos que rogar bien menores después de menores rogar bien juveniles después mayores y tú tienes que preparar para esto no es vivir del logro pasado ahora para es tan importante así ganar infantil para la federación parece que sí entonces si fuera importante para ganar tiene que decir la prensa nosotros trabajamos para ganar infantil menores sí creo que yo me expresé en realidad un poco mal en ese sentido porque la prensa no es que tenga una no es que le ponga presión al entrenador más de lo que le pone siempre pero es lo que tú dices que es lo que se le informa acerca de un proceso o sea voy a ser campeón y voy a ser campeón y voy a ser campeón y voy a ser campeón sin tener un proyecto antes es tu hablar que vas a ser campeón es fácil ahora ganar es difícil tener un cupo cinco equipos se precisa ganar y tú no está hablando simples y tú mirar y tú mirar en la cancha y va a hablar esta tica es mala de recepción si es mala pero transforma la buena entonces no es fácil el nivel está muy alto el nivel de saque está muy alto el servicio está muy alto entonces una tica que yo trabajé y a tele habló que era mala de recepción para sacar eso de la mente de la que ella tenía miedo de entrenamiento de recepción porque colocaron en la mente de ella que ella era mala de recepción y era una tica muy importante para el equipo de nosotros de la selección y de Perú y para todo el voleibol de Perú y la tica tenía miedo porque personas importantes hablaron que la tica era mala de recepción entonces se cria yo no sé la palabra en español estigma es una imagen 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 y como hace y la tica por un lado en determinados momentos se pone la tica como la mejor del mundo de otro momento se pone la tica como la peor del mundo entiendes de hoy es la mejor y la tica no tiene 16 17 años y yo pienso que la prensa tiene que proteir proteir más las ticas las ticas de mayores las ticas no es fácil no es fácil no es fácil no es que hoy tenemos muchos blogs muchas cosas no es problema yo creo que las ticas también tienen que se preparar para enfrentar esas situaciones mejores porque las informaciones están muy abiertas y yo 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 por ejemplo yo no voy mucho a blog no voy a nada a mirar ¿sabes? porque aprendí en portugal si tú si tú si tú vas en 10 locales para mirar las informaciones si 9 hablan bien de ti uno que habla mal se queda en tu mente solo lo que habla mal entonces después de ese momento que me hablar nunca más nunca más mirei nada a respecto de la partida yo yo respeto la opinión de las personas que están con nosotros miro la estatística miro las dos si tienen hablar oh están hablando mal de usted a parte voy a hacer estoy intentando hacer mi mejor están hablando bien ok está bien continúo trabajando que vamos a hacer y ahí se va es difícil de atender a todas las personas por ejemplo es cierto y es una responsabilidad muy grande que nosotros tenemos como prensa también es por eso que un poco inicié esta iniciativa junto con Tony de hablar un poco con los entrenadores pero no exactamente hablar de de digamos de las cosas malas o cosas buenas sino hablar de volei no claro hablar de volei como lo hemos hecho hoy que la verdad es que ha sido fantástico es una pena que se haya caído la reunión anterior para cuando lo vean este fue el día en que se cayó Google Meet por primera vez en su historia porque creo que es la primera vez que pasa Marco de verdad muchas gracias por acompañarnos en esta edición ha sido fantástico conversar contigo y de tu experiencia en Egipto y esas cosas ha sido como como sentarnos contigo en una sobremesa hablar de volei y ha sido fantástico muchas gracias y muchísimas gracias por compartirnos eso porque a pesar parece increíble pero no sabemos mucho del volei gole africano y nos ha dado bastantes alcances de lo que se juega por allá ha sido muy interesante muchísimas gracias es un voleibol interesante si yo me quedara ya en la pandemia cerro la situación no sé como vamos nos quedar teoricamente yo iba a propuesta de continuar hasta 2024 para la Olimpiada de Paris vamos a mirar si va si quedara y si yo estoy a disposición de ustedes tenen mi contato y yo quería dejar una mensaje para los peruanos me gustó demasiado estar con ustedes me gustó demasiado vivir este momento fue muy importante yo pasei cosas buenas cosas malas y lo más importante es que apesar de eso todo muchos amigos están ahí y después de todo que se pasa lo más importante es tener amigos y todo el resultado de una partida es el resultado otra cosa importante ayudar en la formación de personas yo sé que puedo muchas veces perder una partida pero ayude mucho en la formación de algunas chicas eso es lo más bonito en nuestra profesión eso es que el campeón de la medalla solo uno que tiene pero el campeón de la vida puede ser tener todos entonces pienso que eso es lo mejor y deseo que usted saliera de la pandemia y que continúe es muy bonito ese voleibol de ustedes que usted tiene todo para ser uno de los mejores tiene todo para ser uno de los mejores pero una cosa importante es organización y pensar lo que queremos de eso acá lo que realmente somos y lo que queremos no adelanta imaginar que es una cosa y ser otra cosa tiene que ser realista tiene que hablar somos eso vamos luchar para ser eso y tal vez mira en Chile la liga no es buena dominicana la liga pequeña Estados Unidos va a tener una liga ahora no sé si tú sabes en febrero pero una liga diferente la capitana es entrenadora y todo diferente y Canadá no hay Puerto Rico sí puede ser buena Puerto Rico puede ser pero en América Perú está entre los mejores mejor mejor que la liga de Colombia por ejemplo pero Colombia está delante de nosotros de Perú ¿por qué? ¿me entienden? no sé porque tiene un objetivo claro es un camino y asumir las responsabilidades eso no hay problema no adelanta errores van a tener todo el tiempo ¿cómo vamos a hacer para arreglar? arreglo y vamos embora continuando caminando y así se va yo deseo mucha felicidad a todos un gran bezo a todos que fue una experiencia increíble para mí para nosotros y para mi familia también espero que todos estén bien y deseo lo mejor para ustedes todos nos vemos por supuesto ya nos volveremos a ver en una cancha chao Marco muchas gracias chao 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 chao